Solo dime, baby, cuando yo te... Porque has cambiado tanto, y yo no sé qué hacer Te siento tan fría, y he pasado los días Crece mi agonía, como me dice, baby, tú solo también Hay algo que no quieres decir, tengo algo diferente Los besos que me das no son igual Dime aunque te fallé, que no logro entender Porque has cambiado conmigo He sido perfecto, te fallé varias veces No lo justifico, pero te lo he demostrado No lo domine de veces Ya no puedo luchar contra la corriente Dime qué hacer para convencerte Yo no sé qué antes Todo era más hermoso antes A mí, a mí más amor Yo, en el agua, aquí no están vientos no mejillas ni el mercado Yo, ok, yo creo que todo diga, con ello diga Oh na 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 Tururururu Ponchan de nuevo, baby Turururu Ay, papá, lo maten, pues lo maten, lo que está Turururu